... Pronto, la inauguración de adelanto comunitario más importante de los últimos años. Estadio Tierra, Oro y Sol, en la Villa San Rafael. Contaremos con la presencia del eterno capitán de la selección chilena, Iván Bambán Saborano y el ex Chico Rojo, Rodrigo Díaz. Inauguración Estadio Tierra, Oro y Sol, recuerde, viernes 13 de marzo, 16.30 horas. Municipalidad de Yapel, avanzando juntos. Inauguración Estadio Tierra, Oro y Sol, en la Villa San Rafael,